M-merody Ey, tú sabes que en la esquina nosotros estamos pegados Tú sabes que en la pola que también estamos pegados Tú sabes que en la disco nosotros estamos pegados Y dale, dame un chicle que estamos todos los hombres pegados Las designaciones reales en la calle al espejo pa' nortes marciales En la calle me mandan saludos grabando videos sonos de visuales Pulando, ganchando papitas pero le enseñamos unos buenos hogares Compárenos me anden tirando que lo tiraremos por los pastizales Me asusta, muévete una gota Estamos con las cueros con los carros de cabota Oye, me gatita, sabe si es que a ti te asusta Le pongo a mover el toto al ritmo de la nota Llego con la roca, dale, abre esa piernota Dale, prendo un fino gato, fumo un poco de moto Yo no lavo, cobro mucho menos a unos shotas Yo me mando a cobrar si no me pagan a la cuota Dale, respira hondo, que yo no respondo A ver si le llegamos a la cocina o hasta el fondo Cuando ella me baila, sabe, me pongo callondo Ahora andamos ready, saben que nunca me escondo Estamos en la cocina, bebiendo una codeína Dale, pasta abajo, cabeceando a la vecina Estamos entero loco, prendimos como vecina Ahora andamos ready, saben que esto no termina Ey, 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 ey Tú sabes que en la esquina nosotros estamos pegados Tú sabes que en la polacuita me estamos pegados Tú sabes que en la disco nosotros estamos pegados Y dale, como un chicle aquí estamos todos los hombres Y dale, si no son reales, la calle al espejo Con este marcelo comercial A la calle me mandan saludos grabando videos con audiovisuales Pulando, canchando papitas, pero le enseñamos unos buenos modales Comparenos manden tirando que lo tiraremos por los partizales Aquí en la celda, escupiendo mierda Saben cuando salga, ya me roba todas las guerlas Para mi gatita, unos collares de vela Paren en la lista, ready pa' poder ponerla Por ser abrillante, da malujos y diamantes Estamos con la cuero, le pagamos hasta la implante Ella no termina, me dice que yo me aguante Cuando ando robando, no me pongo ni los guantes Llego por la zona, con la cuarentona Dale, sigo controlando, con el ritmo nos perdona Llego coronando, gatita mueve esa cola Como aquí rimando, gata no lo vele sola Voy con los mandriles, nena con tantos miles Dale a firmerse al casquito, aquí tenemos unos fusiles Estamos controlando entre medio del vacile Al lanzar a nada, también nos lanzan misiles Ey, ey, tú sabes que en la esquina nosotros estamos pegados Tú sabes que en la bola, aquí también estamos pegados Tú sabes que en la disco, nosotros estamos pegados Y dale, dame un chile, aquí estamos pegados Si no son reales, la calle le pego fanartes marciales La calle me manda saludos, grabando videos, son los divisores Estoy impulando, cachando papitas, pero le enseñamos, no fuéramos, dale Compárenos me anden tirando que lo tiraremos por los pastizales Ay, me lo vi Ale, 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 ale Gracias.